Una vez que concluya la vacunación a los jóvenes mayores de 18 años, el gobierno estatal buscará que se proteja con la vacuna Pfizer a los menores de este rango de edad, señaló el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís. Indicó que incluso se buscará que a través de los biológicos que envíe Estados Unidos se puedan utilizar para estos rangos de edad. Subrayó que están muy preocupados, por lo pronto, por la población que se encuentra rezagada. Tan es así que se buscará implementar una estrategia para convencer a los que por alguna razón o convicciones no quieren acceder al fármaco. Comentó que por lo pronto se tiene que terminar con los jóvenes de 18 años en adelante para poder iniciar la inmunización a menores de edad.